Hola a todos, bienvenidos a mi canal Para los que no me conocen, yo soy Coete Y en el video de hoy, como dice el título del video Si lo están viendo de arriba o de abajo Voy a estar haciendo un reto Que es el Want Dip Challenge Y en este reto tenemos Que maquillarnos así Con solamente poniendo Nuestro brocha o lo que vamos a ocupar Una vez en el producto No sé muy bien como va a ser esto, tampoco se esperen Que va a ser un maquillaje así muy chori Creo que va a ser bastante simple Por el hecho de que tengo exámenes Y se supone que debería estar estudiando Pero aquí estoy yo grabando el día miércoles Y usualmente siempre era los sábados, una semana antes Ya lo sabe más o menos Pero el tema es que he estado un poco corta de tiempo Y me fui el fin de semana y ser Entonces no tengo tiempo para grabar hasta ahora Antes de empezar el video, recuerden seguirme en mi Instagram Que va a estar apareciendo por aquí Ahí siempre subo encuestas y cosas al estilo Pero que ustedes también sean parte del canal y eso Si quieren ver como quieren Sigan viendo el video Ok, obviamente me tengo que quitar esto Porque no me puedo maquillar Con eso por si acaso Si son de Koyaique y quieren una bandana de este estilo Tienen que ir a seguir a Mood.Koyaique Ahora antes de empezar el video Y una cosita que quería decirles Es que una niña me comentó Diciéndome de una de las personas que más me comentaban Que sería bacán Si saludaría a las personas que más me comentan En los videos Me parece una excelente idea Entonces estuve viendo eso Y decidí hacer algo Voy a estar saludando a las personitas Que comenten en los cuatro videos anteriores Al video que están viendo una vez al mes Si no menciono a alguien Que me ha comentado Por favor díganmelo Estuve revisando como comentario por comentario Pero obviamente por temas del tiempo Revisé un poco rápido Entonces no estoy 100% segura De que era así realmente Hay 3% que comentaron los últimos tres videos Tenemos a Jimena Millado A Anto Álvarez Estoy 90% segura De que ella fue la que me dijo Lo de los comentarios Y a Alex Rivera También quería hacer una mención de Majoca Que si usted tiene en Youtube Así que Sorry si no tengo su nombre real Pero ya sí como he visto Que ha comentado harto Pero no comentó como El primer video O el segundo video No me acuerdo De los últimos cuatro videos Entonces fue como Le voy a poner igual Porque igual la comento harto Así que bueno Vamos a empezar Ahora estoy ocupando el primer Este de Dewey Well Fixing Spray Que no lo he vuelto a ver en Chile Pero bueno Vamos a hacer solamente un spray Entonces No sentí nada Ya Y esto sería Un tip Que sería un Pump Primer de Healthy Glow De Catrice Y vamos a Tomar la esponjita Y voy a distribuir esto Mejor en todo A mi cara De esto no ocupo mucho Así que no me No es tan cuático Y voy a ocupar Vaso hoy día Porque siento que sería Muy foam este video Sin vaso Porque Como que igual Parte del reto Es como Cómo te vas a aplicar La base Con solamente Un No sé Cuáles son las reglas La única regla Es que sé Es que Tengo que solamente Hacerle un pump Y o un dip Intenté ocupar Productos que sí Pueda hacer Como un dip No No son como un labial Que tenía la duda De cómo hacer eso Así que tomé un liquid Estoy editando Y me dio la curiosidad De ir a ver si estaba Haciéndolo viendo De El one dip challenge Y me di cuenta Que no La parte de la base La hice mal Porque El tema es que Tienes como que Ponerte la base acá Y de eso Tienes que tomar Un dip De lo que está acá Entonces no es un pump Y todo lo que es un pump Está mal Perdonen ya No sabía Y tuve que haber Revisado con tiempo Sí Pero Lo lamento Y vamos a ocupar Todo lo que está En la brocha Porque técnicamente Eso es lo que sale Y yo tengo que ocupar Lo que está Allá afuera Y esta Está un poco oscura Porque Es mi tono de Verano Hace dos años Dios mío Nunca se me acaban las cosas Me hubiera gustado Mezclar al tiro Ya voy a mezclar al tiro Entonces tengo un pump Vamos a poner el pump Acá No tengo esas talitas Bien fancies Como de mezcla Ahí está el pump Para mezclar esa con esa Porque esta me queda Un poco clara Y esta me queda Un poco oscura Entonces es perfecto No me gusta la consistencia Mucho de esta base Que es la Por si acaso La de Revlon Y no es cruelty free Yo voy a llevarla abajo Porque Si está No se ve en cámara Lo peor es que Siempre como que me quejo De estas cosas Pero en cámara no se ve Entonces como ¿Para qué me quejo? Oh wow Esta combinación Es bastante bonita Oh queda muy preciosa Porque queda como Me salieron unas piñas Esas que duelen Esos granos Que están adentro Quedó mi piel Bastante bonita Y hidratada Ok voy a hacer Las cejas Tuve que haberlas hecho antes Error Ya Esto ustedes saben Si no han visto Mi video De cómo hago mis cejas No lo voy a explicar Porque ya tengo un video De cómo hago mis cejas Y no les jodí Así que tengo que Tengo que promocionarlo De alguna forma Ok Y ya la hice así Como varias veces Entonces Tendría que hacer One dip Técnicamente sería Como solamente Una cosita O solamente hago Una por ceja Como un Rollito al Al jabón El tema es que No puedo dejar Que pase mucho tiempo Porque se seca Y no puedo volver A ponerlo Así que tengo que hacer Las dos como muy rápido Vamos a hacer mis cejas Y para esto Tengo que Va a sacar harto Debería sacar harto Un poquito No harto Tiene que ser harto Ok Vamos a empezar En la puntita Uy Está marcada Y vamos a pasar A la puntita Y tengo que Distribuir eso O no Me quedó muy mal Van a quedar Gruesitas Ok Van a quedar muy gruesas Ok Tampoco están Distintas Lo que hago usualmente Quizás están Un poquito Menos Marcadas De lo que me gustarían Saben No se ven tan mal Es que tampoco Como que en mis cejas Me pongo mucho producto De por sí Ahí Voy a ocupar también La cerita Como no para dar Tanto pigmento Porque tampoco Como queda Para poder rellenar Como esos espacios Que ahora no No alcanza Voy a tomar La Meet me Matrimony De The Balm Y voy a tomar El tono Mat rosy Que es como este Café grisáceo Porque Ya tengo pensado Hacer una Un cut crease Muy simple Que es un corte De la cuenca Del ojo Que es esto Que está acá Como el look Estarían a grande No es así Pero más o menos Una idea así Probablemente sí sea así Aún no sé muy bien Lo que tengo en mente Como que está ahí Creándose Y tengo ganas De poner algún tono Iridescente Lo único que tengo Iridescente Es este de Precious Pigments De Catrice El tono Moon Dust Voy a tomar Mucho Porque Lo necesito Y Voy A Llevarlo Un poquitito Ahí Tengo Fallout Nice Ok Creo que este ojo De por sí Va a quedar mejor Porque Tiene como Como que este Tengo que hacerlo Con mucho cuidado Y el otro Es como Un poquito Ya como más libre Porque ya Apliqué en el otro Pero Lo sé No tengo Tengo muchas esperanzas De que quede bonito Esto He visto Unas personas Que quedan Maravillosos Y no me Se ve como Una marca Ahí Si difuminamos Harto Yo creo que Paso a piola Ok No está tan mal No se ve mucho Sinceramente Voy a tomar Una brochita Plana Y Un poquito más suelta No es como Tante Aplicar Producto Voy a tomar Matte Rheed Y voy A Aplicar Harto No sé Cómo voy a hacerlo Y siento que Se me acabó El producto A rayos Pero con este Voy a Intentar definir Más mi Cuenquita Y que se note Más Por donde mi ojo Termina Como por ahí No sé si me está Gustando mucho Cómo me quedó Ahora voy a difuminar Eso porque se ve Bastante mal Y no sé No pasó No fue Yo intentando Difuminar todo Para que no se vea Tan mal Ok Quizás el cut crease Lo salve Con suerte Se ve No importa Para mí está ahí Y eso es lo que importa Ahora voy a tomar El liquid camouflage De Catrice Y voy a tomar La brochita Esta Y ya le saqué Un cosito Entonces puedo Compar todo el Cosito Supongo De hecho un po Me encanta Como mi párpado Se come todo Olví a decirlo Pero ahí seguí El corrector Que es una sombra Blanca Ahora voy a No puedo volver A tomar La misma sombra Voy a buscar Una paleta Que tenga un color Muy similar Al café Que hubo Recién Voy a tomar La sombra Back Que es De la Naked Original Y voy a Como sobredelinear Esto No sé Cómo funcione Pero Vamos a darle Y creo que Esta más que nada Como va a funcionar Para Uy no puedo poner Más que eso Para perfeccionar Siento que se me acabó Y para acentuar Esta cosita De acá Que fome soy Hubiera hecho Un color divertido Para acentuar Como el tono Illicente Voy a tomar Este Prismatic Highlighter Stick De Essence Que es Voy a hacerle Swatch Para que lo vean Es Iridescente No es Duocromático Perdón Es Duocromático Llenar mi brocha Muy bien Muy Muy bien Para poder hacer Como el brillito Y creo que voy a rellenar Todo Había pensado Solamente Uh se ve muy bonito Eso Había pensado Solamente En hacerlo Como en el Inicio Pero quizás Rellene todo Mentira Se está dañando El corrector Con esto No me No me puse Ninguna sombra En las pestañas De abajo No es muy buena idea Dato Se te va a salir Probablemente la base Si te pones esto encima Dejenme No puedo tomar mi uña Porque tengo las uñas gigantes Y no alcanzo a ponerlo ahí Como para Mezclarlo bien No Que feo Se me Se me salió todo Me arruinó Todo el Cut Crispo O sea Ustedes no lo ven mucho Pero Yo veo como Bueno Hagamosle zoom Si no se ve Le hacemos zoom Ven que Como que Hice que se saliera El corrector Voy a tomar El de Catrice Y lo voy a poner Encimita Y voy a intentar Tapar ese Desastre Que me dejó El otro Creo que voy A ir con la idea Original De poner solamente El interior del ojo Voy a tener un lado Y lo voy a aplicar Ahí Y el otro lado Voy a aplicar El otro ¿Por qué se ve así? Pero esta parte de acá Se ve como oscura Como si hubiera tomado Sombra De la de arriba Y hubiera puesto acá Por accidente Pero no lo hice Voy a hacerle zoom Para que vean La desgracia Que está pasando En mi ojo izquierdo Ven Eso No sé Por qué pasó eso Y en el otro ojo No pasó Solamente pasó En este ojo Creo que está bien Podría ser peor Voy a tomar Mi corrector Y bueno Este Usualmente No aplico Mucho de por sí Entonces como que No hay mucho show Así como de Muy poco One tip challenge Solamente es como De que tienes que sacar Solamente Y como el tema Es que no puedes sacar más No es que tienes que aplicar Todo un Cosido ¿Verdad? Ahora sí Tengo Un corrector Que ocupo Para las manchitas Y siento que este Sí es como Mi base Y tengo que ver Cómo hacer esto Para poder distribuirlo Bien En todo Mi Mi rostro Así que voy a tomar Harto Como ahí Y voy a poner Una pizquita En cada una De mis Espinillitas A ver El tema me gusta Ponerme El tema es que me quedo Mucho en la ponza Ahora Oh eso es demasiado Producto Me puse mucho Producto Hay mucho producto En mi cara En este momento Y usualmente Cuando pasa esto Me pongo un poquito De setting spray Para poder mezclarlo mejor Y se me está cayendo La ceja ¿Qué vamos a hacer Con la sombra de abajo? Vamos a tomar Esto Y voy a tomar La naked Y voy a tomar La sombra Naked Y voy Simplemente A pasarla Muy 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 rápido Porque tampoco Me molesta mucho Que No quede muy bien Abajo ¿Qué onda lo flojo Que estoy hoy en día Como con maquillaje? Como que Salió algo mal Y es como Ya no tengo esperanzas De nada Esto No Me hay que armar Así que para qué Lo voy a poner en peño Voy a tomar el butter bronzer Y voy a tomar Uy Eso Usualmente Después de tomar Todo eso Haría pap pap Pero no puedo Así que Voy a Es que siento que Con este challenge Es ¿Te va a quedar mucho? ¿O te va a quedar muy poco? Me carga demasiado Y que me pasan Mandando descuentos De De rapi Por mensajes Y yo no estoy En Santiago Para pedir Rapi Porque acá no hay Rapi Me estoy mariendo Voy a tener que hacer Lo mismo con el blush Ok Ahí está Y ahora puedo difuminar Tranquila Y sí No lo puse nada En la papada Y lo necesito Lo bueno es que Podemos difuminar Creo que había un challenge De que no podías difuminar Who does that Ok Ahora tengo El Professional blush De Tiene Quizás no sea El mejor color Para combinar Con estos ojos Pero She Uh Debería empezar Atrás Y voy a empezar Atrás Para llevarlo Hacia adelante Para que no queden Ahí muy marcadas Y se vea un poquito Más Acorde Con el look Y Un poquito La nariz Un poquito La Ventancito Y ahí Y ahí Vamos a ir llevándolo ¿Saben? Um El rostro No está tan mal Ahora como iluminador Voy a estar tomando El Moonlight Pearls Moonlight Pearls De Elf Y voy a tomar Harto Porque siempre Me gusta tomar Harto iluminador No sé Cómo distribuir Bien esto Porque No 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 A ver Um Detrás 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 Siempre Cosa que Si te queda mal Lo escondes con el pelo ¿Por qué no está saliendo nada? Ah Ahí está Wait Salió muy poco Ah no Ahí está Estaba Estaba escondido Estaba escondido Creo que Estaba como Dentro de la brota Qué viola Creo que me acostumbré Al de Wet's N' Well Que era muy Es muy potente ese No me quiero delinear los labios Porque Siento que no Y ya como muy acorde Con el tema de One Dip Porque no No hay como un dip Tampoco hay como Voy a tomar la máscara pestaña Así que tengo Mara que es La Explosive Lash and Curl Curve and Lift No sé por qué digo Lash and Curve Lash, Curve and Lift Um Wow Bueno voy a hacer un muy buen trabajo Haciendo esto Porque tengo One Dip Tuvo que haber tomado la Tuvo que haber tomado La verde Que era un poco más líquida Y es más fácil Trabajar con ella Solamente con un dip Quizás la ponga como Encima de esta así Para Poder Tomar mis pestañitas Porque así no se puede No voy a poder No hay manera que voy a poder Hacer las pestañas de abajo Con una máscara de pestañas Lo bueno es que tengo Tres máscara de pestañas abiertas ahora Esta máscara con un dip No es un no Voy a tomar la otra Que es la Coconut Y voy a aplicar las cosas que me faltan En las puntas y en las pestañas de abajito Voy a concentrar en la esquinita Porque Para que vaya más acorde con el look Ah ok Voy a tomar el color Give Me Mocha El 925B De Wet n Wild De sus Lecolipsics Y Voy a Delinear Y one dip Y todo No No es tan malo Ok No es tan malo Me gusta bastante la forma de este Esta brocha de labios Porque voy a hacer bastante con ella Entonces No necesitas Tanto un delineador con este labial Y bueno También el color le salva Que sea un color tan nude Y bueno Este sería el look final No está tan mal No es el Peor maquillaje que he hecho Y no es tan drástico Pero no está bien hecho O sea Si hay Problemas de falta de pigmento De que pasó aquí un poquito No me pude arreglar Porque no podía preocupar el mismo producto Y los labios tampoco se ven tan mal Y siento que igual se rescata Porque de lejos se ve normal Se ve como un maquillaje así Normal Pero Si te acercas y empiezas a ver detalles Cuando te das cuenta de Que no está bien hecho Y me hizo falta también Como poner un poquito de sombra Más abajo Pero no está mal Era un look básico Tampoco es como que Hubiera ido muy 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 mal Tengo Gracias a Dios Tengo cejas pobladas Entonces como que tampoco Como que me hacía mucha falta Dibujar algo Pero bueno Eso Espero que les haya gustado el video Denle like al video Si les gustó Suscribanse al canal Y activan la campanita Notificaciones Que están al lado del botón De suscribirse Así les llegan notificaciones Cada vez que subo video Subo video todos los sábados A las 4 de tarde Quizás un poco más detenidos Que esto Pero bueno Y eso Nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!